Arcángel Arcángel confundió el grupo Nietzsche con la orquesta Guayacán y las redes sociales no se lo perdonaron. El cantante nacido en Nueva York aseguró que cada vez que visita Cali canta un verso de Oiga, Mire, Vea. Además confesó las razones de su amor por la capital del Valle del Cauca. El cantante de música urbana, Agustín Agustín Santos, conocido en el mundo de la música como Arcángel, estuvo de visita en Colombia a principios de diciembre del 2023 para participar como jurado en un evento de improvisación que se llevó a cabo en Bogotá. En medios de su estadía en el país cafetero, el cantante nacido en Nueva York, Estados Unidos, concedió una entrevista para la emisora Los 40, Colombia, en los que habló, entre otras cosas, de su amor por Cali, pues según confesó fue la primera ciudad que le dio apoyo y confirmó su carrera musical. El problema estuvo en que en esa entrevista Arcángel confundió una canción de la orquesta Guayacán al asegurar que la interpretaba el grupo Nietzsche, agrupación con la que tuvo oportunidad de compartir en República Dominicana en unos premios de música. Hace un par de meses tuve la oportunidad de compartir con el grupo Nietzsche y yo soy un tipo que no deja salir mucho mis emociones, pero yo estaba bien emocionada de tener esos panas al lado, fue en la premiación en República Dominicana comenzó por explicar el artista. Arcángel aseguró que tiene un gran sentimiento por Cali, por lo que le gusta la canción Oiga, mire, vea, dedicada a la capital del Valle del Cauca, incluso confesó que cantar esa parte de la misma tiene un gran significado para él, pues la comparó con una de sus canciones más conocidas. En verdad, lo único que yo les dije fue, ustedes saben que hay una canción de ustedes que yo la canto obligatoriamente tan pronto piso Cali, que es la de Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ahí mire, vea. La canto siempre porque me encanta y siento que interpretar ese pedacito es como si yo cantara pa' que la pases bien. Tengo que cantarla obligatoriamente porque amo esa ciudad. Esa confusión hizo que los usuarios de redes sociales no se guardaran nada contra el reggaetonero y lo criticaron por decir que la canción era de Nietzsche, cuando en realidad la canta su rival de patio. Esto ha generado cientos de comentarios negativos hacia Arcángel. Ese Oiga, mire, vea de Guayacán Orquesta, la de Nietzsche es Cali Pachanguero. Si Arcángel dice que Oiga, mire, vea es de Nietzsche, entonces es de Nietzsche. No es más, Dios mío, qué vergüenza con el grupo Nietzsche. En la entrevista, Arcángel compartió detalles de su amor por la capital de la salsa, pues confesó que fue la ciudad que le confirmó que se podía dedicar a la música y que no era solo un sueño lo que podría lograr con su voz. Según Austin Santos, el cariño de la gente de Cali le permitió tener la confianza necesaria para creer que podía hacer las cosas bien y que no sería un artista de solo un éxito. Por lo que afirmó que Colombia tiene la culpa de que crea que es el mejor artista del género urbano. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante. Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario.